¿Qué es la responsabilidad de asistir y cumplir? Los papás han generado un poquito de problema. ¿Por qué? Porque no hay camiones urbanos que pasen aquí, cerquita aquí de nuestra escuela. Y los papás que llegaban decían, maestro, ¿dejamos o nos vamos? Cuestión de gusto. Aquí estamos para atenderles. Pero vieron cómo persistía la llovizna y mejor optaron por llevárselo. ¿Sigue siendo un problema eso que no pase por aquí el transporte urbano? Claro que sí, porque nosotros los maestros llegamos, pero a los alumnos se les causa atraso. Y hoy máxime que este mal tiempo que se atravesó. ¿Alguna recomendación para los padres de familia de este plantel? Que estén al pendiente de las indicaciones de la secretaría. Esto es porque vamos a apoyarnos, vamos a comunicarnos de esta forma. Nosotros aquí estaremos. Estaremos hasta con el horario normal. Porque la justificación es para el alumno o para los alumnos. Para los maestros no. Nosotros estamos aquí. Vamos a ver cómo nos ajustamos. Afortunadamente dos semanas ya pasaron. Esta es la tercera semana. Platicamos con los papás. Ya llevamos a cabo nuestro diagnóstico. Ya se les comentó a los papás cómo estamos recibiendo a los alumnos. Y en base a ello, pues empezamos ya a programarnos qué actividades vamos a poner en práctica con los alumnos.